Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Manuel Gomezacín, soy de la empresa T-Systems y justamente hoy lo que vamos a explicar es un caso práctico en lo que hemos utilizado en cuanto a la aplicación de la norma técnica de interoperabilidad en el tema de expediente electrónico y sobre todo los conceptos de foliado electrónico, índice electrónico, remisión de un expediente electrónico y también la puesta a disposición de Caron Ciudadano. Para enmarcar un poco y contextualizar el enfoque de la presentación, va a ser una presentación de media hora muy práctica en el sentido de que vamos a explicar experiencia real y lo que vamos a ver es unos pequeños vídeos explicativos de cómo se pone en marcha ello. Previamente me gustaría contextualizar exactamente qué es lo que hacemos y cómo hemos llegado a poder realizar este tipo de proyectos. Dentro de T-Systems existe una unidad de negocio que se llama TAO y TAO justamente lo que hace es que se dedica al mundo de administración local, sobre todo realizar sistemas de información y proyectos en este ámbito. Dentro de estos trabajos que realizamos tenemos una plataforma que llamamos TAO 2.0, que este es nuestro compromiso de renovación tanto tecnológico como funcional con nuestros clientes y en este caso todo lo que vamos a ir viendo tenemos un entorno tecnológico de acuerdo yo creo un poco a lo que se está moviendo en el mercado, sobre todo al ámbito tecnológico, entorno Java, mundo tres capas, todo navegador, pero también hay un compromiso de renovación funcional. Hemos definido un modelo global y bajo este modelo global lo que estamos haciendo son todo tipo de proyectos como vamos a ver ahora y sobre todo con este concepto de modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo lo podemos ampliar? Lo que estamos diciendo es que en este compromiso de TAO 2.0 si ampliamos el modelo decimos ciudadano, arriba del todo, sobre el cual queremos realizar todo un conjunto de servicios multicanal tanto por el canal presencial, telemático y telefónico. Y aquí podremos hablar de un concepto de una atención global en el canal presencial, el concepto de carpeta ciudadana en el canal telemático, el concepto de interoperabilidad por un canal telemático y también este canal telefónico. Para poder ver todo este conjunto de servicios y que hoy en día el que nos preocupa es el tema de interoperabilidad, nosotros tenemos una estrategia clara en el tema de integración. Esta estrategia en el tema de integración para nosotros se llama Conecta y no voy a entrar ahora en detalle puesto que la voy a ampliar en un punto posterior puesto que va a ser clave en lo que la explicación que vamos a realizar hoy. Por debajo de esto, ¿qué es lo que hay? Pues todos estos proyectos que llamamos sistemas de información corporativos. Estos sistemas de información corporativos pues pueden haber muchos. Realmente puede estar el de sistema de gestión tributaria, el de padrón de habitantes, el económico financiero, recursos humanos, un gestor de expedientes transversal. Luego podríamos continuar. Registro de entrada y salida y un conjunto de sistemas sectoriales que son mucho más verticales pero que también forman parte de este modelo. Además de ello lo hemos complementado todo con un sistema transversal de indicadores, ya hemos leído Data Warehouse si queremos, pero al fin y al cabo lo que hace es nutrirse de toda la información del día a día de trabajo para obtener mecanismos de información más del grado directivo o de un grado intermedio para la toma de decisiones. Todo esto son sistemas de información en el día a día de trabajo y para dar servicios a todo esto de aquí nosotros lo que tenemos es lo que llamamos una plataforma funcional que le hemos llamado BuroWeb y va a ser clave para nosotros para este tipo de proyectos que vamos a explicar. Vamos a ver cómo todos los componentes que vamos a necesitar para el tema de expediente electrónico, en vez de ponerlos en la gestión tributaria o en la gestión económica o en los expedientes administrativos, los hemos puesto en la parte inferior para garantizar que siempre vamos a trabajar de la misma manera. En los vídeos veremos cómo realizamos un expediente electrónico, pero este expediente electrónico utiliza gran parte de los componentes que vamos a ver aquí. Conecta, nuestra estrategia que decimos en el mundo de la interoperabilidad. ¿Qué es Conecta? Conecta podríamos decir que es, pues bueno, ¿qué nos dice un poco o enmarcarlo dentro de este marco de la interoperabilidad? Esquema Nacional de Interoperabilidad, artículo 5. Los sistemas deberán concebirse desde un inicio como que sean interoperables. Y esto realmente, aunque es un principio de buena voluntad, si no lo hemos pensado así tendremos un problema. El tener sistemas de información que no hayan sido concebidos bajo una estrategia de interoperabilidad nos va a implicar que posteriormente el hacer proyectos de interoperabilidad siempre van a ser posibles, es la realidad, pues tengo que podemos llegar con un web service a hacer interoperabilidad, pero el tener clara una estrategia de cómo queremos que los sistemas de información interoperen con sistemas tanto internos como externos es bastante más complejo si no concebimos este artículo que en principio es una buena voluntad, pero que vamos a ver que tiene mucho más impacto del que parece. Si tuviésemos que decir además dónde hay interoperabilidad, pues siempre nos pensamos interoperabilidad, hombre, pues proyectos de cooperación interadministrativa, intercambios de ficheros, intercambio de información, es un ámbito, esta interoperabilidad que llamamos en el ámbito externo, pero la realidad es que primero deberíamos arreglar lo que tenemos dentro de casa. Hay muchas veces en que los propios sistemas de información no interoperan dentro de nuestra propia organización, con lo cual nuestra estrategia en el ámbito de interoperabilidad siempre viene marcada por estas dos vertientes. Sí a la interoperabilidad interna, integración entre sistemas propios de una organización y naturalmente trabajar en el ámbito de la interoperabilidad externa. Si decimos con quién interoperamos, pues bueno, aquí podríamos tener todos los sistemas de información que antes he explicado. Tenemos un conjunto de servicios de interoperabilidad interna y también externa. Y a partir de aquí, pues podremos empezar a sacar cajitas. Pues quiero interoperar con una carpeta ciudadana para dar servicios al ciudadano, pero también quiero naturalmente poner temas en la sede electrónica, hablarme con otros back-office que decimos, enviar cosas a la oficina virtual de Catastro, utilizar el proyecto de servicio de verificación de datos de identidad y de residencia, todos los proyectos de interoperabilidad con la VGT, el proyecto de cambio de domicilio, el tema de plataformas de firma y validaciones de sello, la plataforma ANSER, dos plataformas de notificaciones que ya tenemos por ahí en marcha, todo el tema de factura electrónica, intercambios con la Agencia Tributaria, Tesoría General de la Ciudad Social, cada vez más estamos viendo que nos sale multitud de proyectos de interoperabilidad, pero tenemos claro la estrategia en cómo queremos trabajar o va a ser muy difícil poder llegar a obtener valor añadido y sistemas de información interoperables. Este es un poco el mensaje desde nuestra experiencia, que es lo que estamos viendo, que naturalmente como empresa privada nos contratan proyectos de interoperabilidad, pero que o sabemos cómo organizamos esto de aquí o realmente en cada caso va a ser un mundo conseguir este tema de interoperabilidad. Por último, en el tema de interoperabilidad ya te entras antes de entrar en el tema de casos prácticos. Me gustaría hacer una pequeña reflexión adicional sobre este tema y es que nosotros desde la realidad, otra vez, de lo que hemos vivido, es que tenemos un conjunto de barreras en el ámbito de interoperabilidad, no solamente tecnológicas, que las tecnológicas dentro de todo, pues bueno, cada vez se van superando más y tenemos nuestras herramientas, pero también nos hemos encontrado mucho encima barreras políticas, en el sentido de que diferentes administraciones, esta pluralidad de administraciones implica que a veces para llegar a un dato que está en otra administración, pues bueno, hay que hacer un cierto peaje político y hacer demasiados saltos en el mundo de la interoperabilidad. Tecnológicamente tiene poco sentido, pero realmente es una barrera a superar para poder llegar a ella. Además de ello, el tema de la barrera organizativa. Nosotros podemos hacer interoperabilidad, pero a lo mejor las organizaciones continúan trabajando de la misma manera. Tiene poco sentido plantearnos interoperabilidad y a lo mejor no redefinir determinados circuitos gracias a la interoperabilidad. Con lo cual, también es necesario plantearse si organizativamente la interoperabilidad tiene impacto, que es que sí, pero es que hay que hacerlo. Y por último, las tecnológicas. Y en las tecnológicas, pues naturalmente, tenemos un conjunto de herramientas que le podemos llamar Conecta, le podemos llamar un bus de integración de la empresa que sea. Y es cierto, son buses de integración que nos dan este concepto de interoperabilidad, pero yo creo, como decimos, esto es una parte de una condición necesaria para llegar a interoperar, pero no es una condición suficiente. También existe este conjunto de barreras, tanto políticas como organizativas, necesarias. ¿Qué buscamos con la interoperabilidad? Nosotros lo que buscamos es valor añadido. No buscamos conseguir un proyecto en el cual tecnológicamente hemos conectado dos máquinas. Buscamos un valor añadido, sobre todo, en que las personas que trabajan y consiguen que los subsistemas estén interoperando den un valor añadido tanto al ciudadano como a la organización. Vamos a un caso real. En este caso nos planteamos para esta ponencia, justamente, pues trabajar en el ámbito de explicar el tema de cómo hemos implementado el tema del foliado electrónico, hemos dicho la remisión y, finalmente, la vista electrónica. Ámbito legal, contexto. Artículo 32, ley 11-2007. Nos habla de expediente electrónico como un conjunto de documentos electrónicos. Documento electrónico, como luego nos definen, tiene que tener tres cosas. La firma, los metadatos y un contenido binario. Si no, no es un documento electrónico. Nos habla del foliado electrónico y que el foliado electrónico, además, se llevará a cabo mediante un índice electrónico firmado, con lo cual tenemos firma electrónica, en este caso, no una firma electrónica de un funcionario habilitado, sino una firma electrónica vía una actuación administrativa y es una firma electrónica de órgano. Y, además, nos habla del concepto de remisión de expediente y que podemos hacer, lo que llamamos, evitar esta remisión del expediente vía el concepto de una puesta a disposición del expediente, o también se llama vista electrónica. En verdad, son, básicamente, tres conceptos que cambian mucho las palabras, pero siempre vamos a ir hablando de lo mismo. Ley 11-2007. Saltamos. Norma técnica de interoperabilidad en el tema del expediente electrónico. Dice, los componentes de un expediente electrónico son el conjunto de documentos electrónicos que forman dicho expediente, está claro, además hemos de calcular un índice electrónico, hemos de firmar este índice electrónico y, finalmente, hemos de tener un conjunto de metadatos electrónicos. La norma técnica de interoperabilidad, posteriormente, pues bueno, se embarca en el mundo este de los famosos XMLs, los XSDs, empiezo a hacer dibujitos de estos que, bueno, técnicamente son necesarios hacerlos, pero para nosotros no vamos a entrar, naturalmente. Únicamente es entender que luego hay un detalle concreto de esta norma técnica, cómo tiene que traducirse en estos temas que hay aquí. Vamos a ver qué piezas de todo esto que nosotros decimos que es el tau 2.0 necesitamos, como mínimo, para poder hacer esto. Lo primero, necesitamos, naturalmente, lo que venimos a llamar esta parte de aquí, que es el motor de tramitación. Aquí definimos todos los procedimientos electrónicos sobre los cuales vamos a hacer expedientes electrónicos y una de las cosas más importantes que haremos es que diremos las actuaciones que se pueden hacer contra un expediente electrónico. Las actuaciones pueden ser de mucho tipo, desde una inadmisión, una propuesta de resolución, una resolución y tenemos dos actuaciones específicas que se van a llamar, una, la puesta a disposición del expediente con su correspondiente cálculo del índice electrónico y otra actuación que se va a llamar la remisión del expediente. Esta remisión lo que hace es empaquetar todo el contenido del expediente y generar un fichero para su posterior remisión. Con lo cual, nosotros al tener un único punto donde definimos todo tipo de concepto, procedimiento electrónico, aquí hemos definido estas actuaciones. Lo siguiente y más importante todavía, concepto de documento electrónico, clave. Es un apunto nuclear en el sentido de que hemos de tener muy claro en el tema del documento electrónico, tanto su custodia, su clasificación archivística, así como sus características de firmado y tipología documental. Toda esta parte es clave y es la pieza que llamamos gestión documental. Aquí definimos todo documento que genera una administración o incorpora, definimos tanto su tipología documental, como sus clases de clasificación archivística, como sus características a nivel de firmado. ¿Qué más necesitaremos? Necesitaremos el concepto de firma electrónica. Firma electrónica para la parte de certificados de órgano. Todo documento que queramos expedir, como va a ser el índice electrónico, se va a expedir o calcular de manera automática y se va a firmar de manera automática por un servidor de órgano. En este caso, pues hemos configurado cuáles son los servidores o los certificados de órgano que vamos a aplicar a este tipo de documentos. Cuarto punto, naturalmente, cuando un tramitador, un funcionario está tramitando un expediente electrónico, tendrá una herramienta de tramitación. Esta parte era configuración y aquí lo que vamos a hacer es justamente la tramitación de los expedientes electrónicos. Y por último, el ciudadano va a poder hacer una vista electrónica del expediente. Va a tener el concepto de carpeta ciudadana y vamos a ver cómo puede el mismo acceder a la vista electrónica del expediente. Lo que vamos a hacer en este caso es naturalmente utilizar la capa de integración para pedir al expediente que expida el correspondiente índice electrónico. Bien, vamos a ver un pequeño vídeo en este primer apartado y yo voy a ir explicando sobre la marcha. En este primer apartado lo que hacemos es que entramos, localizamos un expediente que tendríamos ya puesto, naturalmente esto está grabado, y en este expediente lo que vamos a ver es primero la información que tenemos asociada al expediente y posteriormente iniciaremos lo que hemos venido a llamar la tramitación del mismo. Esto es el detalle de un expediente. Me voy a ir parando cuando sea algo necesario a comentar y lo primer punto es que vemos que el expediente tiene un conjunto de plazos hechos del expediente. Continuamos. Vemos que además tiene un conjunto de documentos electrónicos asociados al expediente que los podemos consultar. Vemos que además tenemos una notificación generada y remitida, en este caso, al interesado del expediente y además vemos lo que llamamos las actuaciones. El expediente tiene un expediente relacionado en este caso, en este caso es un recurso una reclamación y finalmente vemos que tiene un conjunto de actuaciones ya asociadas al expediente. Las actuaciones no vienen a ser más que la hoja de ruta por las cuales hemos ido, se han pasado, ha pasado dicho expediente. ¿Qué hacemos en estos momentos? Si necesitamos hacer una puesta a disposición del expediente con el correspondiente cálculo del índice, lo que hacemos es que vamos al árbol de tramitación y aplicamos una actuación que se llama puesta a disposición del expediente. La puesta a disposición del expediente, como lo que veis, nos permite es indicar quién es el interesado de dicha puesta a disposición. En este caso le decimos que es el propio interesado del expediente y en este momento lo que el sistema hace es calcular dicho índice electrónico. Si lo vemos, veremos ahora que en la parte de documentos electrónicos tenemos dos nuevos documentos electrónicos y ahora os explicaré la diferencia. El primero es una ficha del expediente, que es un tema más descriptivo y ya os diré por qué, y segundo tenemos el famoso índice del expediente electrónico. Si vemos qué hay en el índice del expediente electrónico, veremos que tenemos, lo que hemos hecho es un pequeño visor. Yo os explico por qué. Porque el índice electrónico, ya nos lo pone aquí arriba, lo podemos ver en XML, pero esto no hay Dios que lo entienda. O sea, lo podemos remitir, lo podemos hacer lo que queramos con él, interoperar, pero si queremos entender qué hay ahí dentro, eso es imposible, porque realmente tiene una complejidad espectacular. Lo que hemos hecho es interpretar dicho XML de cara a que un usuario de gestión vea qué declaramos en este índice electrónico. En dicho documento, lo que estamos viendo es justamente todo el árbol de tramitación y todos aquellos documentos electrónicos que forman parte del índice electrónico. Si continuamos, vamos a ir viendo que podríamos navegar por dicho árbol de tramitación, ver las actuaciones que se incorporan y naturalmente acceder a los documentos electrónicos. Si quisiésemos confirmar que realmente tenemos el famoso XML, dándole a la palabra ver XML, aquí vamos a poder ver lo que vemos que es la aplicación de la norma técnica de interoperabilidad en el tema del cálculo de índice de expediente electrónico. Esto, bueno, es creérselo. Realmente es un formato, un estándar que podemos llegar a abrirlo, ver dicha norma técnica, pero si alguien es capaz de ver esta pantalla y entender algo, pues que me lo explique. Entonces hay que entender que las máquinas lo entienden, pero las personas no tienen por qué entenderlo. Con lo cual hemos de dar esa doble vertiente de decir, bueno, yo he firmado un documento que es un índice electrónico, que hay un conjunto de documentos y expedientes relacionados, pero me gustaría saber qué hay dentro. Bueno, pues justamente en esta idea hemos puesto lo que llamamos el poder ver el índice electrónico. Y por consiguiente, también lo que hemos incorporado, y esto no lo incorpora la norma técnica, es una ficha calculada en tiempo real que la hemos incorporado al índice electrónico, que es un resumen, además, en un formato PDF firmado, que es todo el conjunto de documentos foliados y ordenados de acuerdo a lo que nos dice la norma técnica. Y este documento lo incorporamos únicamente porque los usuarios de gestión necesitan poder entender qué hay en el índice electrónico. Pero nos ayuda mucho a entender la foto que hicimos estática de un expediente electrónico a un momento, poderla consultar vía un documento electrónico que en verdad es orientado a lo que llamamos usuarios de gestión. Con ello, lo que conseguimos es, primero, aplicación de la norma técnica de interoperabilidad y, además, un tema tan concreto como es el famoso foliado electrónico, que tiene una cierta complejidad, enmascararla en una simple actuación. El siguiente punto es la remisión electrónica del expediente. Bien, en este caso, también nos dice lo mismo, intercambio de expedientes electrónicos. Y aquí hay una estructura predefinida con unas carpetas que nos dice, además, que como mínimo tiene que haber un conjunto de datos mínimos, pero no nos dice cuántos. Y, además, se permite el concepto de expedientes relacionados pueden ir en cadena uno detrás de otro. Con lo cual, tenemos que poder recorrer en el árbol de tramitación y anexar aquellos expedientes relacionados. Bueno, ¿cómo se hace la remisión? Realmente la remisión, como he explicado anteriormente, no deja de ser nada más que el resultado de, una vez tenemos el índice, poderlo empaquetar todo en otro nuevo formato y poderlo remitir. Buscamos el expediente y, una vez localizado dicho expediente, lo que nos permite, vía el árbol de tramitación que ahora veremos, es poder aplicar el concepto de una actuación administrativa adicional, que es la remisión del expediente. Bien, vamos a verlo. Vale, vemos un poco los documentos que hay, que aquí no hay remisión todavía, continuamos y ahora vamos a hacer la actuación. Venga, hacemos el tramitador, lo que hará en este caso, utilizará el concepto de registrar la actuación y en ella veremos que tenemos una nueva actuación, que es la que llamamos copia o remisión del expediente. Esta actuación lo que hace es que, en el caso de que ya exista un índice electrónico válido, es decir, válido, que no se haya hecho posteriores actuaciones, ya directamente considera que el índice electrónico es válido. En caso contrario, calcularía un índice electrónico y, posteriormente, empaquetaría toda la información en el concepto de remisión del expediente. Como vemos aquí, vemos una nueva actuación que es copia electrónica remisión del expediente y lo que nos permite es descargar el contenido de este nuevo documento electrónico que nos hemos almacenado en la gestión documental. ¿Qué hay aquí dentro? Realmente aquí lo que hacemos es un único archivo, como el que veis, y en este archivo viene un contenido de carpetas, tal como nos dice la norma técnica de interoperabilidad. Todo documento electrónico tiene que venir en un formato XML de acuerdo a la norma técnica y cada uno de los documentos tiene que venir numerado. Además de ello, se permite poner el índice electrónico y este conjunto o paquete de información es lo que permitimos hacer la remisión hacia otras administraciones. Este es el contenido necesario para poder remitir electrónicamente a otra administración un expediente electrónico. Por último, y acabo, tenemos otro concepto que era necesario, que era el caso práctico de cómo lo vemos de cara a un ciudadano. El ciudadano lo que va a poder hacer es este concepto de poder acceder a lo que llamamos los servicios de tramitación. Dentro de los servicios de tramitación nosotros tenemos un concepto que es la carpeta ciudadana en la cual el ciudadano puede consultar toda aquella información que tengamos asociada a la persona, en este caso. Bien, aquí tenemos un apartado que ya vamos a llamar mis expedientes y en este caso de mis expedientes electrónicos realmente lo que podemos es ver qué expedientes tenemos en marcha con la administración y además desde aquí podemos acceder al detalle de la información de un expediente. ¿Qué nos dice? Nos dice una información mínima y nos dice que para poder realizar una vista electrónica del expediente tenemos que solicitar dicha vista electrónica. Es decir, si damos acceso vía internet a un ciudadano al expediente electrónico nos guardamos naturalmente que hemos dado acceso a dicho expediente y además decimos qué información hemos entregado vía un índice electrónico. Es una puesta a disposición igual que si la hiciésemos de manera presencial. Con lo cual el ciudadano tiene que pulsar el botón de solicitar vista electrónica y automáticamente sí que calculamos un nuevo índice electrónico y en vez de hacer remisión hacemos puesta a disposición vía carpeta ciudadana. Desde aquí el ciudadano va a poder acceder a aquellos documentos que sean necesarios. ¿Vale? Esto sería lo mismo pero visto desde la óptica ciudadana. Aquellos documentos que consideramos que son accesibles vía índice electrónico los podemos ver. Y naturalmente en el expediente quedará constancia que hemos hecho un nuevo cálculo de índice electrónico y una puesta a disposición para el ciudadano. Por último, último punto que me gustaría comentar. Otras consideraciones. Bien, en el tema de otras consideraciones hay tres apartados que yo primero, y esto no va. Bueno, el primero es este. Conseguir realizar el tema del foliado electrónico, el índice, la remisión y la vista electrónica no es nada más que por decirlo así una consecuencia para implantar expediente electrónico. Es decir, no por qué decir que tengamos que quiero hacer foliado electrónico. Si antes no tenemos expediente electrónico con todas sus consecuencias no vamos a poder llegar a estas funcionalidades avanzadas. Esto construir un expediente electrónico no es trivial y luego hablemos de foliado, índice y vista electrónica. Lo siguiente, que cumplir con esta norma técnica de interoperabilidad es viable y posible, pero tengamos en cuenta que el tener un conjunto de módulos integrados, firma electrónica, gestión documental, el famoso tramitador de expedientes, el tema de la seguridad es clave para poder llegar a cumplir esta norma técnica de interoperabilidad. Si la gestión documental la tenemos por un lado, la firma por otro y los expedientes por otro, ¿lo podríamos llegar a hacer? Seguro que sí, pero naturalmente nos va a costar mucho garantizar la integridad del expediente electrónico. Y tercero, ¿sí? Gracias. ¿Qué nos está preocupando ahora? Nos está preocupando ahora una cosa que es difícil de explicar, pero son los famosos intercambios. Tenemos una remisión electrónica de un expediente, pero ¿cómo lo intercambiamos? Esta es la primera gran duda que tenemos. Cada vez más se han generado siempre muchos tipos de fichero. Antes eran ficheros TXT, ahora son ficheros XML, pero ¿dónde van estos ficheros? ¿Cómo nos garantizan que los han recibido? ¿Los tenemos que enviar por el registro electrónico a la otra administración? Cuando no es una otra administración, sino que es una empresa, un banco, una entidad financiera, ¿cómo conseguimos que este flujo de ficheros o de comunicaciones quede garantizado? Lo que estamos trabajando también es que una vez que tenemos estos conceptos bastante consolidados, estamos entendiendo también la necesidad de que cuando hay un ayuntamiento o un organismo emisor intercambia contra otros ayuntamientos, juzgados, ministerios o empresas privadas, la necesidad de esta famosa gestión de intercambios que dicen y los sistemas interoperarán. Pero vamos a ver, aquí tiene que haber un tema de que estamos enviando muchos ficheros arriba y abajo y alguien nos tiene que garantizar tanto la recepción como su aceptación. Y toda esta gestión de intercambios nos va a implicar de nuevo el plantear un sistema dentro de la capa de integración que gestione justamente este conjunto de intercambios que cada vez más se van a producir gracias a la interoperabilidad. Y ya estoy, tenía media hora, son las 12 y media en punto, con lo cual cualquier cosa... ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos